Hola, buenas. Me llegaron estos módulos de Mutable Instruments para revisarlos, para que los abramos. Disculpen que sea tan mala la luz y tan a la rabia, pero no aguanto más. Este es un micrófono de contacto, Ears, basado en el micrófono de Music Theme Módula. Ese módulo me lo había prestado Cristóbal Corenblit, el Blit, para que lo sigan. Y cambió la forma en que concebía el modular. Un elefantito. Un elefantito. Digamos, de alguna forma lo sacó de las dos dimensiones y lo proyectó una tercera. Bueno, este manual viene con ese sticker. Y la gracia que tiene es que, digamos, uno puede tocar el cajón o el cofre, soplarlo, rasparlo, etc. Y genera eventos en el modular. Viene como soldado. Como fusionado. Con pegamento. Va a ser un video super rápido. Espero después tener tiempo y hacer un video. Un video en profundo de las posibilidades, de todas las maravillas que se pueden hacer. Está hermoso. Bueno, este tiene un seguidor de envolvente. No sé si está... Ahí está. Tiene un seguidor de envolvente. Por lo tanto, cuando uno lo golpea o lo frota o lo que sea, genera un envolvente. Sé que debo el review de los Erika Sints, pero no he tenido tiempo, cambio de casa. Espero tener el lugar luego en donde poder hacer videos y dedicarme a efectivamente hacerle reseñas. Una pirinola. Una pirinola. Este es el rings. Complemento del... justamente del... del ears. ¿Dónde está? 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 notas, acordes, cuando el modular se golpee y se frote, etcétera también viene con unos tornillos evidentemente otra calcomanía el manual el manual es impecable esto es impecable y finalmente Marvels Random Sampler bueno, esto es, digamos, en grandes rasgos, es como la Turing Machine de Music Team modular también pero con un, con un giro un dado muy lindo lo mismo, los tornillos la calcomanía, el manual, impecable muy lindo y el, oh, doble y bueno, el módulo lo que hace es generar eventos aleatorios en el tiempo y en, digamos, en la amplitud de control de voltaje se puede congelar el evento para generar un loop y tiene controles de cuánto pesa o no es la aleatoriedad de ese evento, digamos y también este parámetro este parámetro es bastante interesante porque agrega un swing o un músico digamos, como yo poco poco dúctil en el tiempo digamos poco firme en el tiempo y que se va atrasando y trata de agarrar al demás reloj al demás ritmo hasta está completamente caos así que, bueno vamos a tratar de pronto tener reviews o reseñas o ver cómo se va se va armando el sistema así que nos vemos en la próxima espero que sea luego chau